Bueno, ya entré aquí al avión. Voy a buscar mi lugar aquí en el business. Ok, ya estoy aquí sentado. Mira, así se ve. Ay, qué bonito. Se ve aquí. Bueno, ya voy a Dubai. Yo salí el viernes en la noche y voy a llegar el lunes en la madrugada. Y entonces, obviamente, es imposible viajar en clase turista. Trabajar duro para poder viajar bien, ¿no? Estás viendo aquí. Sí, y bueno, tenemos aquí de todo. Ya me trajeron aquí. Un poquito. No quería tomar chunga. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Te voy a enseñar un poco qué tanto te están dando aquí un vuelo business ejecutivo en Emirates. Mira, unos audiófonos. Te dan unas medias para que puedas ponértelos, quitártelos a veces y dormir bien, pero también caminar. Y también es esto aquí con todo el señor. Y aquí, para taparte los ojos para ver bien mejor. Lo que también tienen aquí es un minibad. Y tengo Coca-Cola, Pepsi, Perrier. Sabían, seguro que yo. Y me gusta mucho tomar agua. Bueno, aquí está la mesa. Mira, mira más. Ya puedo yo trabajar aquí perfectamente. Mira aquí arriba. Tengo una tablet, ¿sí? Con esa caradita. Hola, hola, hola. Sí, voy a llegar ya a Dubai. Excelente. La limusina está esperando. Perfecto. Aquí tienes tú todo para cargar cualquier tipo de aparato. Bueno, el asiento se ve así y se hace totalmente cama. Sí, pero eso te voy a enseñar ahorita cuando ya comí. Me voy a acostar un poco porque mañana voy a estar viajando todo el día. Y llego después de medianoche el otro día lunes en Dubai. Vamos. ¡Suscríbete! Bueno, eso fue muy muy rico, pero no fuera Emirate Airlines. Si no, tendrían un riquísimo postre. Son bisquets, algo de mango, ahí hay coco. Bueno, mi cafecito nunca puede faltar. Y mira que me trajeron aquí. Un chocolatico. Voy a abrirlo a ver. Uy, 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 uy. ¿Estás viendo? Bueno, creo. Fue mucho con el pico. Y la tengo que ir para el pico. Muy rico. Mira, está medio raro que yo estoy firmando en el baño, pero esto, eso sí que tenía que mostrar. Mira aquí. Aquí está el baño y, bueno, todo con madera, ¿sí? Bueno, el jaboncito. Pero mira, aquí te ponen ahí para peinarte, para tú cepillarte los dientes. Aquí, crema para las manos, pero lo mejor, lo mejor es esto. Mira acá. Tienen perfume, perfume de búlgari, para mujer y para hombre. ¿Qué te parece eso? Eso solamente hay en el business. Yo he viajado muchas veces en clase colectiva, pero algo así lo he visto. Un gran, ¿cómo se dice? Cumplido a Emirates. Vamos. Bueno, pero ahora es tiempo de acostarse. ¿Sí? Ya, ahorita, sí, tengo que dormir un poco porque hoy y cuando estoy viajando o voy a Dubai o voy a donde sea. Yo siempre estoy trabajando, entonces mañana me toca trabajar. Entonces ahora, mira, ya tengo aquí mi camita. Mi camita he hecho con una cosita. ¿Sí? Y me completamente me puedo acostar. Bueno, ahora duermo a estar en mi aeropuerto contigo. Ok, ya llegamos a Barcelona. Ahora, rapidito, cumpliendo esa migración. Bueno, no sé si tengo que ir con una migración porque realmente estoy dentro de la comunidad europea, si no voy a seguir a Dubai. Y, bueno, vamos. Bueno, aquí en mi segundo trayecto de Barcelona a Dubai. Mira, mira, ahorita hay una sopa de flor de calabaza, ensaladita y, obviamente, también un rico pan, pero hoy voy a remuncear el pan. Y, bueno, aquí en mi segundo trayecto de Barcelona a Dubai. Y, bueno, aquí en mi segundo trayecto de Carolina a Dubai. Y, bueno, aquí en miero Payada. Mi, bueno, aquí en miero. Está pronto. En Parcaya, en gran cantidad de貨物. Con el Negro les 그렇지 cuales están interesadas en mi компании. Y, bueno, aquí en nosotros despedida. Y, bueno, aquí donde le watching a digging. Y, bueno, aquí en miroredes. Y ya bien, aquí en miroredes nueve. Y, bueno, aquí en miroredes. Bueno, ya estoy aquí esperando aquí la maleta Y después creo que tienen un chofer ahí fuera Un chofer que me espera Voy a ver, a ver si es cierto A esta hora porque ya son la una de la madurada Pero bueno, esperamos Bueno, ya tengo mi maleta Y ahora voy a salir A ver que me espera Bueno, el chofer no llegó Y no me voy a poner a buscar un chofer A la una de la madrugada Llamé al servicio y no me contestaron Y como tú sabes Que no tengo tarjeta No tengo efectivo Y imposible encontrar un trajeta Que acepta Bitcoin Entonces, ¿qué hice? Entonces esperé el chat del hotel Pagaré un hotel Lo pagué por internet ¿Sí? Porque los números de la tarjeta todavía tengo Pagué un hotel aquí cerca Que pues A veces cuando tú vas a un hotel Puedes tardar una hora Y aquí Me toma 10 minutos Nada más está aquí al lado del aeropuerto Y también tenían un chat Entonces mañana tengo que ver Cómo le hago Porque Sí, puede seguir pagando el hotel Con la tarjeta Pero Les tengo que comer Pero Por suerte tengo muchos amigos aquí en Dubái ¡Vámonos! Ok, estoy ahorita en mi cuarto de hotel Muy bien Llegué bien Pasé rápido La aduana Pasé rápido La migración Y te digo una cosa Esas cosas solamente pasan en Dubái Una mujer Estaba viendo mi pasaporte Sí Una oficial Y cuando me lo devuelve Sale ahí algo medio Y dice ¿Eso qué es? Miro ¿Y sabes qué fue? Una Un chip de teléfono De un proveedor de aquí Imagínate Qué inteligentes son esos árabes Saben que cualquier persona que viene aquí Quiere hablar por teléfono Te regalan un chip Con un poco Hay un giga En él Y saben Lógicamente la gente Van a volver a cargar Entonces Esta Empresa Hizo un contrato Con El gobierno Yo Yo me imagino Que cada vez Cuando viene un turista Ellos agarran Obviamente Escanean El pasaporte Y escanean también El código QR El número PIP Saben exactamente Quién tiene este número Qué inteligentes son árabes Imagínate Tú crees en América Latina Jamás Les ocurre eso En Alemania Pero bueno Ahorita me voy a echar un bañito Y me voy a dormir Y había otra Otro challenge Otro reto Cuando llega al hotel No encuentra mi reservación Entonces Le tuve que enseñar La reservación La hice en Barcelona Rapidito Pagando por internet Y Ya lo encontró Pero dijo ¿Sabes qué? Tienes que pagar 3 dólares De Turismo Tax De impuesto de turismo Y obviamente No tengo dinero Pero Mi tarjeta De Coinbase Donde yo Mandé hoy en la mañana Como 200 dólares En Bitcoin Nada más para probar A ver si funciona ¡Funcionó! La pasé Como si nada Y bueno Coinbase Muy bien Y HSBC Banco Muy mal Por quedarte con mi tarjeta Bueno Ahorita voy a dormir Nos vemos mañana Chao